¿Qué es la estructura de la gubernamental? Es un instituto de control vehicular, ¿verdad? Es un instituto. En mi tiempo era un departamento de la tesorería. Dependía de la tesorería. ¿Verdad? Y entonces, lo que era un jefe de departamento, pues ahora es un director del instituto y todo se multiplica y se hace grande. La primera tarea es revisar toda esa estructura para ver qué realmente sí es funcional y eficiente y qué está sobrando. Sin hablar y pensar aquí en despidos masivos ni nada de esto. Es simplemente un redimensionamiento de estructuras. Claro. Y luego, esto tiene que juntarse con lo que decía hace ratito, que es un nuevo concepto de estructura organizacional en donde ya no es una pirámide pura el gobierno, sino que es una organización más horizontal con líneas transversales. Por ejemplo, mira, sustentabilidad. El tema de sustentabilidad. El tema de equidad de género. El tema de inclusión. El tema de discapacidad. Tú dices, ¿esos deben ser parte de una secretaría? No. Deben de cruzar todas las secretarías. Claro. Esos temas deben estar presentes en todas las secretarías. Entonces, ¿qué tienes? Tienes líneas transversales y tienes líneas verticales, como si fuera una cuadrícula, una matriz. Así tenemos que organizar el nuevo gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!